Tengo varios problemas, si querés, con los problemas que lidiamos todos los días. La inflación, nuestros clientes, la gente, el vecino, que es lo primero que te dice, ¿otra vez aumentó? ¿Otra vez está aumentando? Es lo primero que te dice. El enojo de la gente. Los impuestos, porque tenés bromatología, ingresos brutos, autónomos, tenés impuestos municipales, seguridad de higiene, por tener un cartelito, tenés el empleado en blanco, tenés los aportes. Todo eso que te dije es impuesto. Bueno, todo eso es una preocupación. Y a esto sumale la inseguridad. Entonces, yo no sé a dónde va esa plata. La inflación, impuestos, inseguridad, la triple I. A ver, yo pago los impuestos. Ahora, no sé a dónde va, pero yo necesito que se ejecute, que mi hijo tenga clases en la escuela, que no me roben, porque yo no quiero un botón antipánico. Yo quiero que no me roben. La pregunta es, la gente, ¿compra lo mismo que el año pasado, que el año anterior? ¿Gasta lo mismo o no? A esa pregunta no llegué. A esa pregunta no llegué. Pero no, gasta menos que el año pasado. Bueno, ¿por qué gasta menos? Porque no tiene plata en el bolsillo. ¿Y por qué no tiene plata en el bolsillo? Bueno, está bien, pero... Pues arregla toda la baja. Y se achica la economía. Sí, hay una baja en el consumo. Es una novedad. Pero ese es el principal problema que viene la Argentina hoy. El consumo es un problema, porque es uno de los sectores que reactiva la economía, pero el consumo no explica todo el funcionamiento de la economía. Si yo tengo un producto, obvio que si es del año pasado, seguramente se venció, pero supongamos que hay un producto de hace un mes atrás, porque no tenemos que ir al año pasado. Vayamos a enero. Un producto desde enero, y vos decís, bueno, aumentó. El problema es si yo lo vendo y tengo que ir a comprarlo.